Oh, de nuevo en Suspex, espero ganar como la última vez. Hola amigo, ya conoces a todos los jugadores que te presenté en la vez pasada, pero hoy llegaron nuevos jugadores, así que déjate los presento. Ese ratón de ahí se llama Louie, y ese león de ahí se llama Duque, solo que ahorita tiene una sustancia tóxica, pero déjate enseñar una foto de él sin la sustancia. Mira, así se ve Duque cuando no tiene la sustancia tóxica. Wow, entonces ellos dos son los únicos nuevos. Así es, pero ya basta de charla, hay que empezar el juego. Eres un invitado con los asesinos para discutir. Bien, perfecto, otra vez soy invitado, así que debo evitar ser asesinado como la última vez que me asesinó Bill. Voy a hacer esta tarea, a ver, según yo tengo que pescar algo. Ah rayos, eso no lo tenía que pescar. Bien, debo pescar algo sin que el gancho tope en las rocas. Lo primero que digo, lo primero que hago, maldición. Esta vez sí lo voy a hacer. A ver, cuidado con ese zapato, cuidado con esa basura. Eso, el tesoro. Qué buen tesoro. Bueno, ahora voy a armar este muñeco de nieve. Al parecer estamos en un zoológico. La vez pasada estábamos en un hotel. Ay no, se adhebió la luz. Debo arreglar esto rápido para ir a arreglarla. Ah, ojalá y que no sea Bill otra vez. Hola Jade, hola. Hola Jade. Hola amigo, ¿cómo andas? Bueno. Voy a ir a ver cuántos quedan vivos. Pues al parecer todos están vivos. No ha habido ningún asesinato. Ninguno. Oye Jade, oye, oye Duque, déjame acompañarte. Duque, Duque, espérame. Duque. Y si no quiero, y si no quiero, eh, y si no quiero, yo me quiero ir solo. Ya, déjame, déjame. Estos son arbustos. Guay. Maldición, pusieron el cadáver encontrado. ¿Alguien vio algo? Atención a todos. Encontré el cadáver de Yara. ¿Y acaso viste quién lo asesinó? No, solo estaba el cadáver ahí. Pero, ¿saben? No he visto a Duque en toda la partida. Y eso es sospechoso. Duque estuvo conmigo todo el tiempo. Sí, yo creo que eres tú, ratón. Mi nombre es Louie. Pues, ¿saben qué? Yo creo que fue Chippy. ¿Por qué yo? Te me haces muy sospechoso. Pues, ¿saben qué? Yo quiero echar a Peele. ¿Y eso por qué, amigo? Me quiero vengar por lo que me hizo la otra vez. ¿Sabes qué? Te apoyo. Votemos a Peele. ¿Nadie te enseñó que la venganza no es buena? Bueno, pues no me importa. Bien, todos los demás saltaremos votos ya que no sabemos quién. No fue. ¡Tú, tú, tú, tú! Amigos, no, 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 no! Ah, fue tiempo de jugar otra cosa. Peele fue expulsada del zoológico. Es incorrecto. Era una invitada. Aún debo arreglar estas bombas antes de que exploten. A ver, según yo es por aquí, por aquí, por aquí. Bien. Corto este primero, luego este, luego el azul, luego el morado. Listo. Bien, ahora voy a buscar otra tarea por hacer, como esta de la caña de pescar. Ya sé cómo hacerla. Bien. Solo debemos pescar el tesoro sin que este gancho tope en una basura o en la roca. Listo. Ahora voy a seguir por aquí. Y que por aquí debe haber alguna otra tarea. Bien. Mejor. Creo que vi a alguien en la ventilación. Demonios, el cadáver de Nyx. Ay, no hay nadie. El debo reposar. El cadáver encontrado. Atención, amigos. Yo estaba haciendo una tarea. Cuando de repente vi que la ventilación se movió. Y que voy a revisar. Y me encuentro el cadáver de Nyx. Solo que no sé quién fue el que entró a la ventilación. Solo vi que la ventilación se movió. ¿Y no viste a nadie cerca de ahí? Viajade. Pero no pudo haber sido él. Porque el asesino se fue a la ventilación. Además, si yo fuera el asesino. ¿Por qué no maté a Beth? A Beth sí cuando estaba con él. Pues saben qué. Yo sospecho de Milo. Puede que tengas razón. Está bien, votaré a Milo. Pues yo sigo sospechando de Lowe. Pues yo sigo sospechando de Jade. Pues saben qué. Yo todavía no sé quién es. Así que hagamos la votación. Tú, 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 tú. Oigan, no, no, no. No, no soy yo. No. Ah, rayos. Milo fue expulsada del zoológico. Es incorrecto. Era invitada. Bien. Debo hacer más tareas antes de que el asesino mate a alguien más. Bien, me voy a ir por aquí. Por aquí. Bien. Creo que esta tarea... Creo que esta tarea se trata de encontrar la huella aquí. Oye, amigo, ¿qué tal si para relajarnos te invito a una taza de limonada? Oh, gracias, Jade. Nadie ve. Perfecto. Caso cerrado. Ganaron los asesinos. No quedan suficientes invitados. No. Nada. No. No. Everyone. No. Gracias.